Hello, 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 tú me oyes, tú me oyes, me escucha, tú me oyes, tú me oyes, me escucha. Hello, 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 tú me oyes, tú me oyes, me escucha, tú me oyes, tú me oyes, me escucha, hello, hello, me entiende. Hoy nos hemos venido hasta la sala Soco para estar con Iván Ferreiro, que se ha unido también a nuestros hangouts. No te lo puedes perder, ¿te animas? ¡Vamos! Hoy tenemos a Iván Ferreiro. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Encantada de tenerte aquí. Un placer, ya sabes que... ¿Tú conocías ya de qué van los hangouts? Los que hago yo. Pues esto es muy fácil porque además si tú quieres participar como la gente que tenemos hoy que va a entrar en directo, tienes que conectarte, en este caso, pues a solmusica.com o a través del perfil de Google Plus de Sol Música. Esto sería, pues, google.com más Sol Música. La posibilidad de poder estar aquí tan cerca también de un artista que te gusta. Pues la verdad es que es un lujo poder estar con un artista en directo. He oído hablar de los hangouts, pero no tenía todavía el placer. Nos vemos en el perfil. Muy bien. Esta oportunidad de tenerle tan cerca, escucharle en directo, una maravilla. Es una experiencia increíble. Hay que aprovecharla, por supuesto. Ya sabes que si no estás es porque no quieres. ¿Qué opinas tú de estos programas así interactivos? ¿Los conocías? ¿Has estado ya participando en alguno? Alguno he hecho ya. Eso es lo bueno, ¿no? Que puedes interactuar con gente, pues, por ejemplo, hoy tenemos gente que se conecta desde Barcelona, gente que se conecta desde Vigo. ¿A quiénes tenemos hoy aquí? Pues mira, vamos a presentártelos. Iván. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, encantadísimo. A ella que se nos conecta desde Mallorca. Ole, un placer. Me gusta mucho ella. Ole. Hola. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? Bueno, además, hoy te tenemos aquí en Xoco en directo. Va a venir mucha gente también. Lo bueno de esto es que la gente te puede preguntar. Pregunta al público, a ver. Cuando has compuesto Solaris, ¿qué intentas transmitir con esta canción? Tenía la melodía desde hace mucho rato y no le encontraba la letra, ¿no? Es una canción que es la que tiene más letra, pero solo dice una cosa. Tú eres muy dado a las redes sociales, porque yo sé que tú tienes Twitter y lo usas bastante, pero ¿qué hay de las otras plataformas? Pues las otras las uso a nivel personal, como los demás, para chatear con mis amigos que están lejos y hacer Skype y esas cosas. Prefiero estar incómodo hablando con alguien a 3.000 kilómetros que no hablar con alguien a 3.000 kilómetros. Bueno, el caso es que hoy, además, vamos a tener la oportunidad de conocerte un poquito mejor y de que la gente pueda participar y preguntarte. Y esto todo lo podéis ver en Sol Música con Lorena y sus Hangouts. Yo tengo una sorpresa para ti. De alguien que también, precisamente, ha viajado mucho, ha participado mucho también viajando contigo y que los dos habéis estado en ningún lugar. Pues venga, que aparezca la imagen ya de nuestro invitado. No puede ser él. Estás conectada a una pantalla, tío. Un aplauso, por favor. Un aplauso para mi, Lleva. Siempre con Iván nos pasamos los bocetos de los discos desde hace muchos años y entre él y yo siempre nos echamos un cable. Así que ha sido un gusto y un placer y has hecho un disco maravilloso. Te deseo lo mejor. Guay. Es el mejor. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Es el tormento que nunca se acaba. Sé por dónde empezar. Pajaro azul que anuncias la mañana. De forma natural. Más de eso que se acaba. Lo volveremos a hacer. Cantarlo todo en un fin de semana. Lejos del mar. Hoy te tenemos aquí en shock o en directo. Va a venir mucha gente también. Lo bueno de esto es que la gente te puede preguntar. ¿Tienes miedo a que la gente lance alguna pregunta que de repente no sepas por dónde te va a venir? No, me refiero si no sé qué contestar. No contesto nada. Hay alegría. Nada. Una sonrisa. Dientes, dientes. En ningún caso me siento obligado a contestar nada en concreto. Creo que para eso están las preguntas. Y cuando una pregunta no me gusta, contesto otra cosa. ¿Puedes mirarme, suspirar, o hacerme sentir diferente? Mira, electricidad. ¿Pueden ser los cantutores indies? ¿Lo son de hecho? Yo tengo que explicarte lo primero de todo, que yo cuando fui indie me enteré de un día para otro. Y de pronto desaparecieron Piratas y de pronto conciertos donde habían venido 80 personas afirmaban haber venido más de 2.000. Que es lo que pasa con los grupos cuando se muere, que parece que somos mucho mejores que antes. Y de pronto empezaron a llamarme a unos festivales como el Sonoraba y de pronto era indie. Todo el mundo dice que el sello de historias y cronologías de un mundo es que es mucho más optimista. ¿Vas a aprovechar y vas a sacar tu mayor sonrisa? Sí, yo sonrío siempre, tía. Tú lo sabes. ¿Cuándo me has visto? Tú a mí sin sonreír. Yo en realidad es que nunca he visto que tengas el rollo ese. Que todo el mundo es como, no ha hecho ahora un rollo menos triste. Digo, pero si siempre se está riendo. Creo que el disco se parece más a como somos Amaro y yo en la vida real, que nos estamos riendo casi todo el rato. Recién terminado ya el Hangout con Iván Ferreiro, ¿qué se ha parecido? Muy divertido. ¿Sí? Sí. Leímos que iba a ser esto y nos interesamos por eso y aquí estamos. La próxima no nos lo perdemos. Que además es súper divertido, Lorena. Qué bien. Enhorabuena, nos hemos rido un montón. Qué bien. ¿Y tú cómo te lo has pasado? A ver, cuéntame. Yo, genial. No pensé que fuese tan divertido y la música sonaba muy bien. Me han encantado las canciones. Le estás enviando un mensaje a una amiga diciéndole lo que se ha perdido. ¿A que sí? ¿Por qué? ¿Qué te ha parecido? Genial. Increíble. Muy recomendable. ¿Y ver a un artista así que te gusta tan de cerca? Genial. Y el directo, increíble. Oye, que participéis. Además, los artistas son increíbles. Y son todos tan buenos como Iván. Súper divertidos. Me gustaría despedirme precisamente con esa canción, ¿no? Con la canción del Dormilón. Un aplauso para los músicos también, chicos. Ella sonríe y devora la vida. Él devora la vida y sonríe. Él sueña con dormir cuando ella duerme. Y sueña con soñar lo que ella sueña. Y sueña con soñar lo que ella sueña. Historia y cronología del mundo, Iván Ferreiro. Muchísimas gracias por haber... Es que además lo hemos disfrutado, ¿verdad, chicos? Que la cosa para que vengan aquí... Pues ya sabéis, a través de solmusica.com o a través de google.com. Y esto, para quien no lo haya visto, si se lo queréis enseñar a vuestros colegas, estáis a tiempo porque vamos a hacer un enlace y lo único que tenéis que hacer es copiar y pegar. Y así esto lo va a poder ver todo el mundo. Nosotros nos vemos en el próximo Hangout. ¡Adiós, chicos!